Los Jaguares de Rosarito tienen aproximadamente seis años constituidos como un club de atletismo en este municipio. Su presidente es Francisco Martínez, quien nos platica sobre los inicios del club. En cuestión de atletismo tengo ya prácticamente seis años con el club Jaguares, soy el presidente del club. Empezó el club hace seis años, entrenando aquí en la pista todavía era de terracería, nada que ver con ahorita que ya tenemos la pista de tartán. Traía aproximadamente una cantidad de 40 niños y algunos 25 adultos. Era algo para mover los niños de mi casa a la pista, era algo dificultoso. Traía dos carros, se daba una vuelta, con un carro regresaba por otro, traía niños de Vista Marina, Primotapia. Me iba hasta allá a las cuatro de la tarde, regresaba acá a las cinco y a entrenar en la tarde. Ya después de ir y regresar otra vez a Vista Marina, era algo cansado traer a los niños, pero me gusta este tipo de deporte y le echo las ganas. Lamentablemente el atletismo en la localidad está en decadencia, ya que los dirigentes del Instituto Municipal del Deporte Rosarito no han hecho lo propio para apoyar eventos atléticos, recalcó Francisco. Actualmente el atletismo está muy apagado, lo que pasa es que cuando estuvo el profe Andrés Luna, sí estuvo apoyando al atletismo, entró la administración nueva y no hubo nada de apoyo y el atletismo se fue, se fue para atrás. Cuestionarles sobre las condiciones de la pista del tartán con las que cuenta la unidad deportiva Andrés Luna, esto fue lo que comentó. La pista se hizo para que durara aproximadamente 15 años, tiene no sé, 4 o 5 años que se hizo y la pista ya está deterioradamente, falta ya meter la reparación. Al parecer se echó el tartán en temporada de invierno y no sentó bien, el tartán no agarró bien el piso, fueron los motivos. Y que exista un problema latente con las ligas de fútbol, ya que no respetan su área deportiva. Por el lado del fútbol, el problema es que uno está entrenando y la gente no tanto daña la pista, lo que pasa es que cuando uno anda entrenando, los futbolistas no respetan el área de nosotros, de la pista que tenemos velocidad no la respetan, y nosotros sí respetamos su área, es uno de los problemas que tenemos ahorita con el fútbol y la pista de atletismo, pero ellos en realidad no dañan la pista. A pesar de todos estos problemas, no quita el dedo del renglón y tiene un evento este próximo domingo 8 de junio, con el lema Corre, Trota o Camina, pero llega a la meta. Esto sobre el Boulevard Benito Juárez, el recorrido son 5 kilómetros, con salida en Home Depot de Pabellón Rosarito, retorno en el Ortegas Buffet y meta en la unidad deportiva Andrés Luna Rodríguez. Tengo un evento el domingo 8 de junio, carrera 5 kilómetros, quinta carrera del Club Aguares y sexto aniversario. La ruta es de frente a Home Depot hacia el sur, al retorno en el Ortegas Buffet, regresando de nuevo al pabellón Rosarito y llegando a la meta en la unidad deportiva Profe Andrés Luna. 5 kilómetros es el recorrido. Estamos invitando a la comunidad para que venga a hacer el recorrido, pueden correr, trotar, caminar. El chiste es de que lleguen a la meta. Ese es el lema de la carrera, corre, trota o camina, pero llega a la meta. Las categorías de 5 kilómetros es de 13 años en adelante, hasta donde pueda, 70 y más los años que puedas correr. El deporte te mantiene saludable y es recomendable normalmente hacer media hora de ejercicio diario, entonces es un medio para empezar a hacer, que no es costoso, nomás es cuestión de que corras. No se ocupa que bicicleta, que se ocupa patineta, no se ocupa nada, nomás se ocupa tener las ganas de hacer el ejercicio.